La historia de Montevideo La historia de Montevideo Dale con él Y esta es la historia de Montevideo Y esta es la historia de un rey ignorante O de un almirante no me acuerdo bien Que por no gustarle coplas ni canción A los que cantaban les hacía Era tan enorme el poder del ch Que solo bastaba chistar una vez Para que llegaran en un santiamén Una pila de ómnibus Un montón de fachis Los mozos de los pares Y todos los piratones Y todo el día Hacía la gente siempre Por las avenidas Por el callejón Por los bulevares De la sin razón Siempre Todo el día Dale con él ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!